¿Cómo es eso de que el gordito te va a ayudar con Gerardo? ¿A quién se le ocurrió? A él. ¿A ti te gusta Cintia, no? Te están pegando las mañas de tu vieja. Tiene que hacer que la chica te vea como un hombre, ¿verdad? No como su amigo el gordito. Quiero que siempre me vea como un amigo. Y la dieta me está funcionando. Tú no eres un número más en una balanza. Tú eres mucho más que eso. No hay nada mejor que un hombre que te haga reír. Un gordito con humor, qué interesante. Pero por si acaso hoy me gusta Cintia, o sea, las mujeres. Pues no seas huevón. Ni siquiera eres mi tipo, porque soy gordo, ¿no? Ni siquiera eres mi tipo, porque soy gordo, ¿no?